Sobrino, estoy tocando la puerta hace rato, ayer en la noche me olvidé mi billetera en tu cuarto, y la necesito y pobre que hayas agarrado las 500 lucas que estaban ahí. Toc, 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 no he agarrado nada, vas a entrar, ya pero entra a buscar tus cosas, a buscar, si vas a entrar, entra solamente a buscar tus cosas. Lo glito todavía que gane mi sorteo, y todavía no me llega nada de lo que gane, me compro una cuenta bajita para poder jugar contigo como en el zoo, viejos tiempos, soy de los fieles de tiempo, y lo sabes si no me aceptas el party me dueles pelona. Papi, es que, ahora solo, ahora mi sobrino juega solo ya, ya no quiero hablar de nadie, sobrino, este, no encuentro, ok, sobrino no hay, esta ya había, Ahí está mi billetera, ahí, pero no llevo, tú sabes que la espalda me duele, por favorcito, sí, ahí está, ahí mira, justo ahí, me lo puedes recoger por favor, por favorcito, ya está bien, pero agarras tus cosas y te vas. Oye, mira, pondré una gaseosa, oye, pero, no hay, no hay nada de tus cosas. Déjate, voy a, déjate, voy a, déjate, voy a denunciar, recoger. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Déjate! ¡No dijiste que ibas a recoger tu billetera! ¡Aaah! ¡Aaah! Cada diez niños, somos mentidos por los tíos. No dejes a tu niño solo con su tío. Si vas a dejar a tu niño solo con su tío, ¡Míralo! Dylan Graus acaba de enviarte a los campis pa' comer. Eres con, 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 con chucha, y decides jugar solo todos tus seguidores en un momento para ti. Eres con, 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 con